Seus wey, ve el Seus Ahí viene un orco El orco, el orco, el orco, el orco El orco, el orco que me traigo atrás Sucker love this heaven sent you Pucker up our passion spent My heart's its heart Your body's right My body's broken Yours is bent ¿Ya conmigo al mundo? ¿Cupadame, buff? ¿Dormidoria? ¿A dónde estás? Mira todos los que vienen bien, tú los guardas, mierda ¡Dios! ¡Lol! ¿Quién agarró ese? ¡Lol! ¡Allí va gas! ¡Me va a jugar! ¿Ajá? ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Consaer! ¡Ah! ¡Ya! ¡Los guardas están barriendo con todo! Ok, ya tiralos en su momento Yo le gusta a mi gato, pero no le den gracias Llega, güey A ver, güey A ver, güey Voy atrás de ti ¿Una más? ¿Wing o algo? Sí Yo diría que es Wing, pero bueno ¿Quieres Wing, Yuri? Sí, tirala Sí, tirala Sí, tirala Tiene la magneta, güey ¿Quién le gusta mucho? ¿Wing, tío, tú lees a Wing? ¡L dolor, tú le hagas, sí! ¡Lo has. ¡Ya nos tenemos! ¡Ya nos tenemos! ¡No me necesitamos vida, vida! ¿Parda? Yo me he peleado, güey Yo ya me quedo convicto Ya me he peleado, güey Es cierto, si Esther está cerca, dole ahí, al hanbril Gracias No, es demasiado peor Ahí esta la bandera, ya la tengo Le tienen la bandera esa Black Sheep Están en la puerta Están en la puerta Están en la puerta Si ven a la izquierda traiganla cargando o arrastrenla para acá El disco El disco Se necesita su voz Si Si Se necesita su voz Si Se necesita arrepentir algo bonito Adiós Adiós y otra parada Elmin, 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 Elmin! ¡Corre! 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 Gracias, ¿sí? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Por qué te da la mierda? Dame paris, paris Mierda, la lujo, no hay chávez Pártelis, paris Paris Pobre Slash Real, everything